Con ustedes, Robert Jr. Show Lo máximo de la televisión Actuarícate Un show para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show Show, 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 show Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Show Bueno, se ha unido a nosotros A este mini especial de televisión Del homenaje a Rafael Montolio Un dominicano ejemplar que está marcando historia En lo que es la comunicación Y los negocios Y él es Un joven igual que nosotros Emprendedor Que residió en Boston por un tiempo Realizando Un medio de comunicación Para la comunidad de Boston De noticia Él es Rodrigo Rodríguez Bienvenido a este especial de televisión Gracias, hermano Robert Nosotros aquí en la diáspora dominicana Para Rafael Montolio De verdad que sí Un placer estar contigo En Robert Jr. TV Show Gracias por la invitación Y agradezco de verdad La invitación a este gran A este gran acto De Condecorar a Rafael Montolio Por la trayectoria En los medios de comunicación En los Estados Unidos Gracias, de verdad que sí Me contaste detrás de cámara Que tienen ocho años En Estados Unidos Y que viviste un tiempo En Boston Con tu programa de televisión Desde noticia Me imagino que De noticia dominicana ¿Correcto? Sí Bueno, mis inicios Cuando llegué a Estados Unidos Fue en Boston Y en realidad estaba participando En un programa de televisión Para la comunidad hispana Era un programa cívico Donde se daban noticias Y se daban todos los acontecimientos Que estaban pasando Y luego ya estamos En la ciudad de Conérico Y estamos conectando aquí Con New York Qué bien Tú lo estás haciendo bien Recuerda que Cuando hablamos de Rafael Montolio Hablamos de ese dominicano Que viene aquí A marcar Una historia Que después esa historia Se convierte en una realidad Que otros vienen Y la toman de ejemplo Ya tenemos un documental Nosotros los dominicanos En Nueva York Quisqueya High Que ahí están plasmados Parte de la historia De los dominicanos De los primeros Que vinieron aquí A Nueva York A hacer Hacerlo bien En el negocio En la comunicación En el arte Pues tú lo estás haciendo bien Gracias a Dios Está con nosotros ya En Robert Junior Show TV Así es Y te necesitamos Este 29 de septiembre En el homenaje A Rafael Montolio ¿Qué te parece? Te esperamos ¿Contamos contigo? Claro Estaríamos ahí Estaré ahí Con el círculo De locutores Dominicanos Haciendo acto de presencia En de verdad Tan significativo premio Para Rafael Montolio Déjame decirte Que es un gesto Muy bueno de ustedes Poder condecorar A la persona en vida Estamos Supuestamente Que no debería ser así Comenzamos a elogiar A la persona Después de la muerte A ponerle el nombre A la calle Porque ya no está Entonces yo creo Que mantener una conducta Con disciplina Con gallardía Con consistencia Como la de Rafael Montolio En los medios de comunicación Para ser Partícipe De que los nuevos jóvenes Sigan ese trayecto Como hay una gama De jóvenes En los medios de comunicación Quieren inspirados De verdad Por esa puerta Que él abrió Aquí en los Estados Unidos Así que de verdad Agradezco Personalmente La gentileza De Robert Junior TV Show Y todos los organizadores Para que Este apremiación A ese gran Líder Y esa gran persona En los medios de comunicación Rafael Montolio Correcto Se ha exaltado En la ciudad de Nueva York Gracias Rodrigo Por compartir con nosotros Esta experiencia Que luego se convertirá En historia Y luego pasará A un documental Que luego Después la vamos a tener En la Cuenta conmigo En la grande sala de cine Los festivales de cine dominicano Y tú sabes Que nosotros Los jóvenes Eso es lo que nos toca hacer Marcar la diferencia Hacerlo mejor Quizá hacerlo bien O quizá igual Pero tú decides Cómo hacerlo Pero Estamos haciéndolo así Marcando la diferencia Porque en vida Sabe mejor Se disfruta más Claro, claro Te imaginas tú Allá muerto Y tú no sabes Lo que está pasando Exactamente No lo disfruta No, y era bueno Tú sabes Siempre hay el elogio Después de la muerte No, no debería ser así De verdad que sí Así que Los dominicanos Hemos marcado una Época por época Las transformaciones De la diáspora En Estados Unidos Y vemos Cómo los hijos De dominicanos Se han destacado En la política En la televisión En los diferentes ámbitos Para así poder Resaltar la dominicanidad Aquí En la diáspora Eso es así Gracias Rodrigo Rodríguez Me gusta tu nombre Porque rima RR Rodríguez Déjame decirte Que mi nombre es Rodrigo Rodríguez Rodríguez Es como un trabalenguas Tu nombre Era mi alma De crucificar No ser exaltado Cuando estamos juntos Quiero sentirme En mis ojos D sentirme Qué hermoso De ser De ser En el mundo Te amo Cuando miras En tus ojos Quiero ver No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.